Así es, bueno, regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Gracias, Leslie. Mira, me comentas que ya están llegando muchas preguntas aquí de nuestro querido público y también a veces nos preguntan cuándo, bueno, personas de otros países o de otros estados quieren hacer su pregunta directamente. Mira, nada más debes de ponerle ahí en el buscador, ahí en Google, le pones 1480 AN Radio en Vivo a las 10 de la mañana, 10 de la mañana hora de México y vas a poder dar tu pregunta y, por supuesto, aquí, pues, imagínate que te la conteste aquí el maestro Shayanichan, cuántos años de experiencia, un gurú del naturismo, imagínate el impacto que va a tener ella. Así es que, bienvenidos. ¿Y qué preguntas tenemos para el maestro, Leslie? Claro que sí. Bueno, aquí quieren preguntar que qué recomienda para las llagas en la piel. ¿Las escarnas en la piel? Sí, llagas en la piel. ¿Qué recomienda para que te la tristes, maestro? Las llagas en la piel. Es muy importante, por favor, visitar a la doctora Yanet Ramírez. Si hay que ponerse allí, en las llagas, ¡alcohol! 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 Es como una quemada. Una llaga es como una quemada. También le va a ayudar muchísimo después. Ya llegaron a calmarse las llagas. Es importante ponerse miel de abeja. La miel de abeja le ayuda a renovar la piel rápidamente. Y es muy importante que vaya con la doctora Yanet Ramírez. Ella también tiene una gran cantidad de experiencia en la salud. Con todo ese tipo, con Levin y con Chema. Son expertas, expertas las llagas. Excelente. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice Rocío, precisamente, que ¿qué le recomienda? Porque su esposo tiene un tumor en el páncreas. Entonces, bueno, aquí he escuchado testimonios donde a través de una desintoxicación puede mejorar. Y nos dice que ¿por qué se recomiendan mucho los jugos? Mire, los jugos entran rápidamente a la circulación de la sangre. En 20 minutos están completamente en la sangre. Y eso ayuda muchísimo. Y para la persona que tiene el tumor, es muy importante que venga a visitar a la doctora Yanet Ramírez. Se ha quitado varios tumores en la cabeza. A un niño, a una señora, a un señor. Les quitaron tumores de la cabeza con la dieta, con el tónico, la vida, con los jugos, con los baños de asiento, con los lavados intestinales, con tantas y tantas maravillas que tenemos para sanar sin dañar. Primero, no dañar, es nuestro lema. Así que juntos podemos. Visítenos. Vale la pena. Más preguntas. Así es, aquí también nos está preguntando Rodrigo, ¿qué le recomendamos porque tiene la próstata inflamada? Mire, los híbridos y tomates son un miel que ya, la cantidad de pimienta negra, ayuda muchísimo a la próstata. Los daños de asiento de agua fresca, fría, ayudan muchísimo a la próstata. En la semilla de calabaza, la cárcara de la semilla de la calabaza tiene mucho zinc, y es muy potente para desinformar la próstata. También Yanet tiene pastillas de zinc, que son muy defectivas para desinformar la próstata. También es muy importante darse cuenta que el refresco de cola tiene mucha cafeína, y la cafeína destruye totalmente la próstata. También el café, también la carne, marisco, pescado, pollo, huevo, y lácteos, acaban con la próstata. Por favor, más conciencia, más amor a los animales. No son comida, ni su cabeza, ni su seso, ni sus ojos. Más preguntas, caramba. Así es, aquí Sochi nos está hablando precisamente desde Querétaro, y nos pregunta que le recomiende un jugo porque tiene mucha debilidad, que probablemente sea anemia, porque ha tenido mucho sangrado en cuestión vaginal, pero siente mucho cansancio. ¿Qué le recomendamos, maestro? Miren, que tome levadura de cerveza, o cucharadas de la mañana y de la tarde, y de la noche con jugo de naranja, que también tome el tónico de la vida. Es un vaso entero de jugo de limón, un vaso entero de jugo de toronja, unos diez dientes de ajo, medio betabel, diez ramas de perigil, dos cucharadas de salvado de trigo, dos de germen de trigo y miel, tres, cuatro cucharadas de miel. Esto le quita la peor anemia, le hace sangre nueva, fresca y limpia. También este de mito jugo, que mencionó, llané de cuatro zanahorias, medio betabel, una manzana y dos ramas de apio. También le va a ayudar muchísimo a renovar su sangre, a quitarse la neña. Hay muchas alternativas. También proteínas de alto nivel, un licuado de semilla de calabaza, o cuatro cucharadas soperas de ajonjolí, en un vaso de agua. Ayuda mucho a obtener mucha energía y mucho vigor, y a fortalecer todo el sistema óseo. Así que todos juntos podemos. Pregúntale. Así es, maestro. Aquí también nos está preguntando, Rigoberto, ¿qué le recomendamos? Porque su amigo también tiene diabetes y una úlcera. Le salió una úlcera en el pie. ¿Qué le recomendamos, maestro? Miren, ya se comprobó científicamente que la carne es la que produce la diabetes. Nuestro país se gasta 19 mil millones de pesos cada año para curar la diabetes, si no curan ni a uno solo. Ya le aumenta más y más y más. Por favor, tengan conciencia que la carne genera el hígado, el páncreas, la circulación, los nervios. La carne no es ningún alimento. La venganza del animal es que uno se coma su carne. Esa es la venganza del animal. Produce alcoholismo. Alcoholismo produce la carne. Sabatismo, drogas. Por favor, ya deje eso. No es comida. No es comida. Tenga compasión. Compasión por los animales. No se los coma. Jesús, el Cristo, era vegetariano. Muda vegetariano. Sobastro, quina, que calcó a vegetarianos. Hombre de mucha luz de conciencia. Aristóteles, Sócrates, Platón. Ese, como se llama, Pitágoras, vegetarianos. Albert Einstein, Chayamichan, vegetarianos. Todos vegetarianos. Así es, maestro. Tiene toda la razón. Y es que la verdad que hay platillos deliciosos. Bueno, yo he visto cuando estábamos en curso con usted, los champiñones, los hongos, las setas. En todas las 20 mil presentaciones, las nueces, las almendras, los piñones, maestro. ¿Le gustan los piñones? Mire, esa es mi fruta favorita, los piñones. Además, el piñón fortalece, la inteligencia, la capacidad de tomarse una cucharada diaria de piñones. Es una maravilla de maravillas para el cerebro. La circulación, la digestión fortalece mucho la sangre. Es mi fruta favorita. Así que más preguntas. Así es, aquí también nos está preguntando, Rocío, precisamente nos habla desde la Ciudad de México. ¿Qué le recomienda? Porque tiene constantemente estreñimiento. Casi ya tiene, dice, tengo años padeciendo estreñimiento y ya no puedo con ese estreñimiento. Mire, por favor, pongan un vaso de agua, cuatro cucharadas de semilla de vinaza, cuatro ciruelas pasas y cuatro vainas de tamarindo. Y todo eso lo va a licuar, bien licuado. La vinaza, el tamarindo y la ciruela pasa se lo toma diariamente en ayunas, en la mañana y antes de acostarse. Como a las cuatro o cinco de la tarde. Cómeselo otra vez. Le quita el peor estreñimiento. El extinimiento y la madre de todas las enfermedades habidas y por haber. Tenemos que evacuar por lo menos tres veces al día. Si línguico, de un solo golpe y sin ningún mal dolor. Como cuando éramos niños. Así tenemos que evacuar. Más preguntas. Sí, también aquí les recomendamos los lavados colónicos, que son sumamente importantes. Y bueno, ahorita, gracias a Dios, ha llegado mucha gente donde dice, ¿sabes qué? Necesito un lavado colónico porque evacuó muy poquito, no corresponde con lo que como y me siento muy mal. Entonces, ya tenemos también muchos testimonios que tenían migraña, que tenían colitis por mucho tiempo, gastritis por mucho tiempo. Y gracias al lavado colónico, que lo tenemos en muy buenas promociones. De un colónico por seiscientos, tres por mil cimientos. Y bueno, no me dejará mentir aquí el maestro Shaya Mijal. Una vez pregunté y había colónicos más caros. Decimos, caray, eso está económico. Pero lo que queremos es, el servicio es de calidad. Queremos que lo vivas, que sea atractivo para ti, porque sabemos que te va a tener un gran beneficio. Y también nos preguntan, aquí nos están preguntando sobre, tiene un dolor tremendo en la espalda. ¿Qué le recomendamos, maestro? Que tiene la espalda. Que tiene la espalda, no te escuché. Ah, que le duele mucho. Y que aquí es el área de lumbares, de espalda. La espalda baja, maestro. A la espalda baja los lumbares. Mire, una maravilla muy grande es la acupuntura. Que le pongan acupuntura ahí, donde están dentro de las lumbares. Le van a ayudar muchísimo. También le van a recomendar muchísimo la cepillada de la piel, el baño de asiento. Las lumbares vienen porque está mal el hígado. Por eso es tan importante que venga a la consulta con la doctora Yanet, que le ayuden a pulgarse el hígado, sacando el lodo biliar, se quitan los dolores del lumbago, se quitan de por vida. Así que, por favor, más preguntas. Venga a la consulta. La consulta es una terapia, la consulta es más importante que toda una facultad de medicina. Le garantizo que le ayudan muchísimo a toda su vida y a toda su familia. Con una sola consulta. Más preguntas. Así es, bueno, ya estamos a un minuto de terminar este hermoso programa. Sin antes, para todas las personas que nos piden el número telefónico, aquí estamos a sus órdenes. En el número 33, 33, 34, 16, 7, 7. 33, 33, 34, 16, 7, 7. Aprovecha estas promociones en Facebook. Vas a poder ver mayor información. Y estamos a tus órdenes, maestro. Ya terminamos este hermoso programa. Ayúdenos a despedirlo. Con amor todo. Sin amor nada. Con amor. Ver con amor. Sentir con amor. Trabajar con amor. Estirte con amor. Mirar con amor. El amor. El amor contra todo. Contra linda y marea. Todo con amor. Sin amor, nada. Muchas gracias. Hasta mañana. Dios mediante Pacto de la Pacia con ustedes.